Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Dumec Turbay exige a EPM decir la verdad sobre el riesgo de Hidroituango. El mandatario sostuvo este miércoles que esta situación adversa de grandes proporciones compromete la vida de 33.336 personas en Bolívar ante un eventual riesgo. Liberales y conservadores anuncian adhesión a Iván Duque. De 49 parlamentarios de la colectividad, 39 votaron por el sí a la alianza con el candidato por el Centro Democrático. Familia y Seguridad, las bases del acuerdo con conservadores. Edgar Rentería recorre su estadio antes de la inauguración. La verdad es una emoción, si me emociono, como no. Yo creo que ninguno de nosotros barranquilleros pensábamos tener un estadio como este. La verdad que no solamente me dice, me debe rizar el pelo. Yo creo que a todos ustedes también como barranquilleros, que les encanta el béisbol. Pues es un escenario excelente. Robo en oficinas de Electricaribe en Sabana Larga queda registrado en video. La policía del Atlántico capturó a los dos sospechosos de cometer el hurto y recuperó los elementos robados. Uniformes de la empresa de energía, tarjetas de crédito, un datáforo y dinero en efectivo, entre otras cosas. Ella es Hilaria Escriba, nuestra chica miércoles de esta semana. Recuerde seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y estas fueron las cinco breves del heraldo.